Muy buenas, aquí te voy a mostrar como conseguir este brebaje del pescador de esta lista, pero si quieres saber donde se encuentran el resto de las cosas, aquí arriba a la derecha estarás viendo una playlist que te lo muestra, o también justamente lo dejaré aquí abajo en los comentarios como un comentario fijado, sin más comencemos con como se encuentra este brebaje, let's go! Muy buenas, para esto tenemos que dirigirnos hacia Einar, el pescador, y cuando le hablemos nos dirigimos hacia su tienda, una vez que estemos aquí en su tienda, pues aquí veremos que si deslizamos un poquito por aquí, veremos justo esa receta que nos vende por mir de oro, tenemos que subir antes de esto la pesca un poquito, pero no es mucho, creo que era nivel 4, nivel 5, era bastante poquito, y cuando la subamos pues aquí tenemos para desbloquear esta receta. Una vez que la tengamos nos dirigimos hacia nuestra casa, y cuando estemos aquí en nuestra casa nos dirigiremos hacia la fogata, es importante que estemos en la fogata y no en la cocina porque aquí es donde se hace este brebaje, aquí como veis tendremos este brebaje y lo que nos pide es uno de musco y un loto del lago de cristal, ambas cosas son relativamente fáciles de conseguir y las podréis encontrar por el lago, pues aquí básicamente lo crafteamos y en unos 5 segundos ya lo tendríamos. Y listo, ahí estaría nuestro brebaje de pescador.